Los Mochis, Sinaloa, la camerata de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, OSCIG participó en el Bill of Los Mochis FED con un grato concierto que ofreció en el kiosco de la plazuela 27 de septiembre, donde cautivó al público con un atractivo programa musical alusivo a temas de películas. El público pudo disfrutar de una experiencia sonora de magnífica ejecución de los jóvenes músicos, bajo la dirección del maestro Sergio Martínez Chávez. El concierto fue parte del programa de actividades que realiza el IMAC para invitar a votar a la ciudadanía por los Mochis, que compite con las ciudades más sustentables e incluyentes del mundo y cuya votación está por concluir el 30 de junio. La camerata, integrada por los mejores músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de los Mochis, bajo la batuta del maestro Sergio Martínez Chávez. Foto, el debate repertorio El Concierto, que se celebró la tarde del viernes con la presencia del alcalde de AOME, Manuel Urquijo, dio inicio con el tema de la película El Golpe, obra maestra absoluta del cine de entretenimiento dirigida por George Srochil con Robert Redford. Le siguieron Increíble Hulk, El Señor de los Anillos, la música de Ed y la de la famosa serie Juegos de Tronos, del compositor germano iraní Ramindia Wadi. El repertorio de la camerata también incluyó la canción En Cada Suspiro, de la banda de rock The Police, escrita por Stine. Y para complacer al público que pedía otra tocaron de nuevo El Golpe y el éxito de Ion Lennon, imagina, que fue interpretada por la niña Jimena, de 10 años que gustosa se animó a cantarle al público, en esta nota, We Love Los Mochis Fet La Camerata o SCJ Concierto.